Hola, pues tenemos sobre la mesa un Telefunken. Este es el modelo Cruz del Sur. Tiene cuatro bandas, creo que es, y data del año 43, que, por cierto, valía 2.400 pesetas. Que luego estuvo un par de meses o tres, porque luego el gobierno de entonces hizo una ayuda eliminando el impuesto de lujo y bajó a 2.000 y poco, 2.075 pesetas, por ahí. No está mal, ¿eh? Está aún bien. El mueble está restaurado. Le han puesto a la tela nueva. Y vamos a ver la parte de electrónica, a ver cómo se encuentra, porque tenía algún problema. Ahí es Telefunken, Cruz del Sur, el 3.65. Y aquí tenéis. Precio al público incluido en el embalaje, 2.000. Subsidio, 400. Precio total, 2.400. Telefunken, radiotécnica ibérica. Y aquí tenemos el interior. Lleva una ECH3, una EF9. Esta es la EBL1 y una Z11. Fijaros el detalle. Precio al público. 42 pesetas. De la misma Telefunken, con el sello de la aduana. Bueno, tenemos aquí... Ya me dijo que los cables estaban sueltos, que eran los del ataúd. No sabía si esto estaba funcionando o no. Es de bobina de campo. Y no sabía o cómo se conectaba o si estaba bien o mal. Aquí también... Ah, bueno, está el cable de alimentación. Muy bien, pues vamos a sacarlo. Bueno, estoy viendo de limpiar la bobina móvil del altavoz, su cono. Entonces lo que hago es que meto un plastiquito, estos plastiquitos muy finos que tengo. Y se va limpiando. ¿Veis cómo sale suciedad? Bueno, se ve. Ya está libre. He comprobado la bobina de campo. He comprobado el transformador, está todo bien. Entonces por eso ya me he decidido a limpiar un poco. Y ahora aquí pues le vamos a poner un poco de papel con cola para fortalecer el cono. Hemos puesto un poco de papel con cola. Y en el centro un poquito de filtro para que no caiga ninguna suciedad dentro. Bueno, pues ha habido cambios de planes. El transformador, el altavoz que originalmente reparé. Esto queda muy bien, está seco. Está pegadito, está perfecto. Pero la bobina del altavoz, propia del altavoz, está abierta. La bobina de campo tiene un estado pésimo. Un estado muy malo. ¿Veis? De haber sufrido bastante calentamiento. Entonces entiendo de que ha pasado algo. Que la bobina del altavoz, la bobina móvil, ha quedado afectada. Y ahora pues ha llegado a romperse. Entonces pues le busca otro. Le ha gastado aquí una paletita de conexiones. Para la bobina de campo y el altavoz. Esto va independiente. Aquí no lleva transformador porque el transformador lo lleva ahí. El transformador de audio. De asado de impedancia. Para el altavoz. No va aquí montado. Este también le he echado un poquito de cola y demás. Y le voy a poner aquí un poquito de felpudo. Y a montarlo. Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. He revisado toda la circuituría de polarización de rejas de la etapa de F y RF. Más la propia de la etapa de potencia. Que están todas cogidas a través de una resistencia. Del centro de unión de secundario. No va a masa. Sino que va a través de una resistencia de 100 ohmios. Bueno, 100 más. Esta que no sé el valor que es. Pues no lo identifico. No lo puedo leer. Va a masa. Entonces aquí hay una tensión más negativa que aquí. Que es masa. La cual. O hay dos. Una aquí y otra aquí. La cual. Esta que es la principal. Se mete en la reja. De la etapa de potencia. De la EBL1. A través de estas dos resistencias. Y esta de polarización. Y la otra polarización negativa. A través de un megón. A las rejas. De FIRF. Y también. Parte. De esta tensión. Polariza uno de los diodos. De. De la EBL1. Este condensador. Este. Estaba puesto. No al negativo de. De. De común de secundario. Sino que. Estaba conectado. Al cátodo. Del previo. De la EFM11. Que es. Una válvula. Un ojo mágico. Más. Un pentodo. Que hace las funciones de previo. De baja frecuencia. Es aquí en el circuito. Este condensador. Es este condensador. Que ya lo han cambiado. Lo han sustituido por uno nuevo. De los que hay. Propio del. El. A ver. Me coge. Me coge. Un. Entonces. Este. En vez de estar conectado aquí. Al punto de unión. De estos secundarios. Que es este. Estaba conectado. Ahí donde está el hilo azul. Que tiene conectado. El condensador. Electrolítico. Y la resistencia que hay por atrás. Bueno. En definitiva. Se ha rehecho todo. Todo el circuito. Se ha verificado. El transformador de audio. No está incorporado. En el. Altavoz. Como ya comenté. Sino que está aquí. En el propio chasis. O sea que lo tengo todo. Está todo preparado. Para darle. Tensión. Y verificar. Tensiones. Voy. A ello. He metido tensión. Y tengo. En. En alterna. La serie del trafo. 320. Está bien. Como marca el esquema. En los dos. Debrado. Esto es. Una Z11. Pero. La cambiaron. Por una. Z1. Z1. Y la Z11. Son similares. Solamente. Que. Lo que le cambia. Es el. Zócalo. Entonces. Le han quitado. Le han adaptado. El zócalo. Original. De la Z1. Al. Az11. Y esta válvula. Parece que está agotada. Voy a probarla. En el comprobador. Y veo. A ver. Que estado. Tiene. Porque en continua. Saco 230. Y poco. Bueno. Este. Este. Esta parte del diodo. De la Z1. Aparentemente. Está bien. Y si ahora ponemos. El otro. Que es. Este. No está bien. Este. Este está seco. Está completamente. Caputo. No sé si será. Que se ha despegado. De el zócalo. No lo sé. Bueno. He quitado la adaptación. De las válvulas. De un zócalo a otro. Esta es una Z1. Y esta es una Z11. Voy. A quitarle todo esto. Voy a probar la válvula. Directamente. Con este zócalo. A ver si tengo. Buena continuidad. Pues. El. Final de. De. La válvula. Y demás. Es. Que se ha puesto la misma válvula. No tiene solución. Está mal. Y en un principio. No le van a poner. Otra. Otra válvula. Se va. A quedar esa. Y. Y con diodos. Así que le he puesto ya los dos diodos. Con senda resistencia de 250 ohmios. Y. Tengo positivo. Pero. En el. En el segundo condensador de filtro. Tengo. Una tensión. Excesivamente. Baja. Que estamos hablando de. Sesenta y siete voltios. Tengo las válvulas quitadas. Con lo cual aquí hay un consumo. De. Rechupete. Vamos a continuar. Y. Si hago. Una lectura en frío. Que es. Este es el retorno de la bobina de campo. Tengo. Tengo. 580 ohmios. Es decir. En paralelo con el. Eh. Segundo. Segunda capacidad de filtro. Es decir. Aquí. Entre este punto. Y. Masa. Ahí. Tengo. 582 ohmios. Lo cual. Es. Excesivamente bajo. Y además que son fijos. No. No. No se alteran. Pues nada. Vamos a empezar. A verificar. La línea. Del positivo. Y ver. Donde. Puede estar la fuga. Lógicamente. A esos 580 ohmios. Si miráramos. Por ejemplo. Aquí. Para comprobar este condensador. Tendríamos que añadirle. Esta resistencia. Que está en serie. Y de igual forma. Con el resto. De. De toda la circuitería. Vamos a ver. Siguiendo la. La medición. Continuidad. De resistencia. Donde aquí. Tengo 580. Alrededor de 580 ohmios. La válvula está afuera. Voy a medir. Después del. Del. Devanado primario. Transformador de salida. Sería. En el ánodo. De la. De la. De la. De la. De la patita 3. Y vaya a ver. Es decir. Este punto. Es. Antes del transformador. 575. Y la patita 3. De. De. De la válvula. Que es el ánodo. Es este. Y tenemos. Cero. Un corto. Que es lo que nos queda aquí que revisar. Pues. Este condensador. Que está a masa. Y. Esta línea. Que va. Al. Al altavoz supletorio. Que no haya. Que no esté tampoco. Impuesta. A masa. O que haya un cable por ahí. Que esté tocando masa. O algo así. Porque este condensador. Estuvieran cortos. Tendríamos la resistencia. De. Del potenciómetro. En serie. Con lo cual. Aumentaría esos 500. 255. 580 ohm. Aumentaría. A. Más. Esta resistencia. Vamos. Bueno. Y así. De esta forma. Tan. Rápida. Y sencilla. Y fácil. Pues. Descubrimos. De que. Que el condensador. Está. En corto. Que es. Justamente. Pues. Este. Esto. He empezado. Sin cambiar. Ningún componente. Ni nada. Simplemente. Hacer. Las comprobaciones. Pertinentes. En la fuente de alimentación. Quitar la válvula. Meter diodos. Y. No cambiar más condensador. Ni más nada. Siempre con las debidas precauciones. Evidentemente. Pero de esta forma. Podemos también. Conseguir. De averiguar. O localizar. Diversas averías. No. No solamente esta. Pues. Tenemos el condensador. Este. En corto. Y. Pues nada. Lo vamos a cambiar. Y continuamos. Bueno. Vamos. Déjame que enchufe. Que voy a probar. Si puedo enchufarlo. Vamos a ver. Ahí va. Bueno. Pues aquí tenemos ya. Una tensión. Una super tensión. Vale. Pues esto está. Pues esto está. Bueno. Pues esto ya va haciendo algo. Ahí tenemos la baja. Vale. Pues nada. Vamos ahora a hacer una inscripción en caliente. Es decir. Una medición de tensiones. Sobre todo los. El estrodo. De. De. De las diferentes válvulas. Haré un recorrido. Desde aquí. Desde aquí para atrás. Y. Y. Y ya compruebo todo que esté bien. Y. Y. Bueno. Pues tenemos ya. algún tipo de señal. Pero no obstante, sigo con la revirificación de tensiones de las distintas electrodos de la válvula. Bueno, me encuentro con una tensión de reja de la válvula de potencia, que es de menos 2 voltios, pero continúa bajando, es decir, se está haciendo cada vez más positiva. Y la tensión en el segundo filtro, pues también ha bajado a 200 voltios. O sea, que hay algo que está consumiendo más de la cuenta. El exceso de consumo que tenía, que causaba que la tensión rectificada bajara por debajo de los 200 voltios, era porque la etapa final estaba consumiendo mucho, dado que este condensado pues tenía fuga y la tensión que había aquí no era lo suficientemente negativa para su funcionamiento. Aquí hay una tensión negativa que proporciona por el centro del devanao secundario de alta, a través de estas resistencias de polarización. Y estaba fuga, metía un poquito de tensión positiva y la negativa la hacía menos negativa. Con lo cual la válvula conducía era bastante más y ocasionaba que hubiera más consumo. Este condensado también tenía fuga, aunque no es crítico en cuanto a consumo, pero bueno, también tenía fugas porque aquí detecté una pequeña tensión positiva, que no debe haber nada. Y estaba algo fuga. Bueno, pues tengo 237 voltios en segundo filtro, que tiene que haber 240. Tengo 237. Las resistencias que he puesto son de 330 ohmios, 3 vatios, y dos diodos, el 1N4007. Y está sustituyó esto, la válvula, la Z11 por diodo de silicio. Por lo demás, pues está verificado en la etapa de potencia y previo. El ojo mágico, el EF-M11, es un pentodo más ojo mágico. Es decir, que tiene una sección pentodo con sus rejas, reja pantalla, tal cual. Y la otra parte dedicada al ojo mágico. Pues voy a terminar de echarle un vistazo general, tema de la tensión del control automático de ganancias, rejas pantalla y eso, y creo que lo vamos a dar por finalizado. Pues esto se lo ha cambiado. Bueno, pues damos por concluido La reparación de este radio, así que voy a ponerla. Esta telefunken cruz del sur. No ha tenido mucho, pero bueno, se ha arreglado el tema del altavoz, que venía con la bobina móvil quemada. Y se ha cambiado la válvula rectificadora, que estaba mal, por diodo de silicio. No se ha querido poner una nueva. Y una revisión general del aparato. Te encuentras dedicándote a algo tan bello, como la cultura, como la música, etcétera. Siempre se viene en el teatro, siempre se viene en el teatro, siempre se viene en el teatro maravilloso. Y se dan una lógica, pues no aguantan. Y se dan al final de la energía, ¿no? Pero vamos, todo lo recuerdo de la época era esto. La normesa había moción, pero no era la época. Bueno, pero lo resulta es que se asomasteis al teatro clásico. Y descubisteis que funcionaba poniéndole vuestros propios códigos y traduciéndolo al siglo en el que estamos, La onda corta, no sé si cogeré ahora algo. Creo que no. Por la mañana, ¿no? ¿Cómo estáis descubriendo? Sí, sí, absolutamente. Bueno, nosotros en Villa y Marte tenemos un momento en el que reivindicamos el espacio de la farcuela y en la cultura española. Porque realmente forma parte de nuestro folclore, por decirlo así abiertamente. Hemos tenido grandísimos compositores. Gracias. 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 Gracias.